¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva administrator! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Breakfast Rey! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! Zaguayo canta bonito, a tu niño santo, gloria a Dios de esos deditos ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Por la puerta grande entró, a mirar a Dios, con su pelo consiguió Por la puerta grande entró, a mirar a Dios, con su pelo consiguió ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Dios contento! ¡Mi vida la doy por él! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Gozando en el cielo estás, cerquita de Dios de dicha y felicidad Gozando en el cielo estás, cerquita de Dios de dicha y felicidad ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Gozando en el cielo estás, cerquita de Dios de dicha y felicidad Gozando en el cielo estás, cerquita de Dios de dicha y felicidad ¡Viva David, que se moda con usted! ¡José, tángel del río! ¡Tu pueblo saguayo siempre estará contigo! ¡José, tángel del río! ¡Tu pueblo saguayo siempre estará contigo! ¡Contigo, contigo! ¡Viva David, que se ve! 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 Gracias.